Antes de que empecemos con todo, lo tuiteé hace ayer, o antier, no, antier, para ustedes que también están viendo el video, iba a ser un cambio a mi setup, ok, lo que tuiteé fue mi horario de stream, les digo de una vez aquí, mi plan más, mi horario más o menos, entre comillas, va a ser lunes, martes y miércoles, solo entre el de lunes a viernes, lunes, martes y miércoles, solo queue, en NA o en LAN, dependiendo como me sienta, o lo que quiera jugar, o lo que quiera probar, Y si no va a ser solo queue, alguna otra cosa, lo que sea, lo que sea, jueves y viernes voy a estar analizando la LLA, especialmente las partidas de lo que para mi es el top 4, Six Karma, Isurus, Rainbow Seven y Estral, son las partidas que más estoy viendo Y jueves y viernes, ¿por qué? Porque jueves según yo es el último día de la LLA, y así puedo analizar jueves y viernes todas las partidas que no vi en la semana, o que más o menos vi Pero no hice stream el lunes, ayer, o antier, por una razón, porque iba a ser un cambio de cero, y quizás ustedes ya lo notaron Hay algo diferente, se escucha algo distinto, porque ya hay un micrófono nuevo, si se dan cuenta ya no tengo esta cosita Esta cosita es el micrófono que va aquí, ya no lo tengo Entonces ahora depende de ustedes, díganme cómo se escucha, subo más, bajo más, pero la calidad es mucho mejor, ya no es el micrófono del headset Lleguenme ustedes, más o menos volumen, y ya, por ustedes, porque me llegaron muchos comentarios de Para mí no era malo, y no era molesto, el audio, pero, eh, digo, gracias, ya tenemos mil subs, gracias Le pegué al micrófono, lo siento, pero ya tenemos mil subs, gracias Y digo, creo que es hora de empezar a hacer un poquito unos upgrades para mejorar un poquito la calidad En fin, 14.3, importa, sí, pero no es el parche que va, mira, hay un patrón con rayos Que llevan muchos, muchos años haciéndolo Sale un parche muy grande Y de ahí son 5, 6 parches de nada o de cambios muy pequeños Que no mueven tanto al juego Esto es muy parecido Si tan solo hubiéramos tenido una pretemporada como Dios manda Con 13.21, 13.22 y .23 con Preseason Y luego 14.1 entramos con la temporada ya bien más balanceada Nos estaremos ahorrando estos parches tan malos Vamos rápido Azole Azole ya es un campeón bueno Ya es un campeón bueno Tiene win rates bastante healthies Un play rate bastante alto E incluso yo te diría que es un poquito abusivo Es normal, lo dije en mi video de midlane Cuando hice, empezó en la temporada Una línea más abierta Líneas más abiertas en general Especialmente en midlane que está muy grande la línea Habilita a muchos campeones a que puedan funcionar mejor Especialmente los hypercarries Y si vamos a jugar mucho hypercarry lo dije Y cuando llevamos en competitivo cuánto tiempo viendo a Orianna A Sir, he visto algunos victors Aurelion se va a empezar a ver Aurelion ya es un buen campeón Y a pesar de que ya es un buen campeón Le reducen el coste de mana a la Q Eso quiere decir que puede aguantar un poquito más en línea farmando Las pasivas que consigue por la Q Lo triplican Menos coste de mana a la W Eso no importa Importa en early Porque así, de nuevo, si tiene que escapar Gasta un poquitito menos de mana Y eso hace que se pueda aguantar un poquito más de tiempo en línea El cooldown Está bien para midlane Pero Aurelion no necesita De cooldowns En early sí Pero en mid y late game No le hacen falta Aurelion recetea constantemente Constantemente No le hacen falta los cooldowns Le hace falta AP puro DPS puro Y el año mientras están El de la Q Mientras están en la W Es mayor ¿Por? Ahora Acumulaciones con la E Por derriba de campeones No importa ¿Por qué? Es un nerf significativo Pero ¿Cuántos campeones matas con Aurelion por partida? ¿Ocho? ¿Diez por mucho? Yo le calculo que el promedio debe ser seis Que mates Pon tu ocho en tu mejor partida ¿Diez en tu mejor partida? ¿Promedio? Porque va a llegar alguien Yo mató 15 personas por partida Sí, pero eres bronce Fájate O sea Esto no se nota Monstruos épicos ¿Cuántas veces ayudas con Aurelion a matar a un dragón? O tú los hipeas a un dragón O a un varón O a un heraldo ¿Cinco veces por partida? No importa El punto está aquí Canon Los canons Si no estoy mal ¿Es un canon cada tercer wave? ¿O cada cuarta? Se me acaba de olvidar Coach, por cierto Bueno, no sé A minuto 15 es una wave cada Un canon cada dos oleadas Y después según yo A minuto 25 es cada wave Hay un canon Esto no se nota Por monstruo grande No se nota O sea, no se va a notar Lo importante está aquí En esto y en esto En la W y en la Q Aquí son todos Lo he dicho en muchos parches Y lo voy a seguir repitiendo Hasta que deje de pasar eso Vamos a pensar todos ¿Qué es lo que pasó Que Rayo de pronto Quiere sacar una skin a Aurelion? ¿No? Nadie se da cuenta ¿Por qué? No, no creo No creo que es eso No creo No creo Así en ProPlay Se juega mucho Es muy abusivo Y es muy bueno Y claramente El problema es que Se cura mucho De forma base Esto lo probé en el PD Y en el Live Server Antes de empezar a grabar esto 20% menos de Daño de la pasiva A los monstruos Importa Sí Pero baja Muy poquito Su limpieza De la jungla Muy, muy poquito Pasa de Te lo robás Entre 5 A 7 8 segundos Digamos entre 5 Y a 7 Dependiendo que también sepas Caetear la jungla Y que también uses tus habilidades Y tu pasiva Si no lo sabes utilizar O no sabes caetear bien la jungla Se va a notar mucho el nerf Pero Digamos que a niveles altos O la gente que sabe jugar bien a Brand Jungla No se va a notar mucho realmente Y un poquito menos de daño en la Q Da exactamente igual Sí se nota Pero En cuanto tienes el Leanderis En cuanto tienes un poquito de AP Vas comprando items Este nerf se va haciendo más chiquito Y más chiquito Y más chiquito Entonces Da igual Aquí me quiero Centrar bastante Tardando un ratito más Hay algo que no entiendo de Corky Corky y el Eclipse A Corky le hice una infografía Ahorita se lo voy a poner Donde les digo Cómo se tiene que armar Corky Porque había mucha gente Armándose Leanderis de primer item No Corky no es un mago Es un AD caster Que por su pasiva Que da creo que 75% De daño mágico Y 25% de AD O era 80-20 No me acuerdo Hace que quiera armarse AP Pero el AP que le da penetración Anteriormente Leanderis Daba penetración Por eso se armaba Leanderis Corky Hoy en día ya no De primero no Al menos No de primeras Hay algo con el Eclipse Que no entiendo O sea entiendo Que es por la pasiva Y el escudo que te da Que en la pasiva escala Con Bueno Si te aplicas dos habilidades Este En menos de dos segundos Ese daño extra Lo amplifica Y eso hace que Corky Sea más fuerte El escudo Pero El Eclipse Hay algo que no me No me cuadra Para que la build Termine de cerrar No me termina De encajar en la cabeza Esto del paquetito Se va a notar Solamente en los Corkys malos La gente que no sabe Jugar Corky Y no sabe apretar Tabulador Para ver cuánto falta Para pelear Más o menos Por objetivos obviamente Ahí es donde se va a notar Los Corkys malos Se van a notar mucho Con este nerf Valkyria Un poquito menos de cooldown Bien Pero es la última habilidad Que nos mejoramos No importa El coste de mana Se va a notar Un poquito en línea Pero no importa Y daño por segundo ¿Quién usa la W de Corky Para hacer daño? Muy muy poquita Es muy circunstancial El punto está aquí Malignance ya no cuenta Para la pasiva de Eclipse Ahora si va la infografía ¿Cómo van a hacer Que se note un poquito menos Este nerf Especialmente El de la R El Eclipse Con el Malignance Se van a seguir armando Malignance Pero ahora En lugar de Eclipse Se van a armar Leandris Y estoy muy 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 seguro Que Un Leandris de cuarto O quinto item Va a hacer mucho más daño Que el Eclipse El Leandris Aunque ya no da penetración Tal cual Pero si tiene una amplificación De daño A las habilidades de Corky Y si Corky es un ADcaster Es un muy buen item Estoy muy seguro Que incluso Si no hubieran hecho esto El Leandris Era mucho mejor idea Que el Eclipse Pero bueno Vamos a seguir Porque no quiero tardar mucho Eh Jajaja Raios es una compañía Muy pequeña Tiene como 20 personas Trabajando en el En el departamento de balance Y esas 20 personas En el 14.2 Ninguna de esas 20 personas Dijo Oye Como que hacerle Todos estos buffs A Israel No está medio Mal Y las otras 19 personas Dijeron Mal ¿Por qué? Yo no veo nada mal Para que en dos semanas Después digan En la versión 14.2 Nos pasamos de la raya Con el mejor CR Si Genio Era obvio Era obvio Que era Mucho Mucho Y Ok El Buff a la Q Y el Buff a la R Ya no existen ¿Vale? No pasaron nunca ¿Ok? Existieron y no existieron Son los buffs de Schrodinger Ya no están Ahora solo está El Buff a la W Que ahora escala Con el 100 De no estar D cuando antes Era el 60 La W Es un amplificador De daño Tanto a nuestra Q A un autoataque O a una R Eso quiere decir Que digo Yo lo dije Que rally Ia ser el top tier Del parche Y lo fue Y lo era Ya no lo va a hacer Pero eso no quita Que es una buena de carry Ok Es muy safe Tiene unas ciertas Variantes en builds Te puedes llevar TP Que eso es muy Muy importante En la bot línea Hoy en día Si no saben Por qué Ven mi vida de carries Es muy muy bueno Ok El punto es No va a pasar nada El real sigue siendo muy bueno Ya Y la voy Para la gente Que ya tiene tiempo Viéndome Ya la sobra un poquito Porque lo he dicho algunas veces Varias Para las que no Para los nuevos Yo siempre me he catalogado Como un coach Muy Innovador Ok Hay más de 150 campeones Hay muchas variables En el juego Los TPs Los flashes Los ghosts Las runas Los items Las estadísticas base Hay muchas variantes En el juego Que te permiten A mover muchas cosas Y sacar cosas distintas Por eso Soy muy crítico De los Drafts De los Eh Juegos en proplay Muy muy Si no saben Cómo O por qué Crítico tanto Los drafts Vayan a mi stream Denme follow Y cuando estén Analizando la LLA Y si algún día Quieren Y tenemos tiempo Puedan realizar Una partida A alguna otra región Que hace poquito Analicé Una de la LCS Donde jugaron Riven Riven top Eh Si quieren ver O sea Soy muy crítico De eso Ok Hay una stat Que yo tenía Hace mucho tiempo Eh Con el Aui El Aui Midlane Era muy abusiva Y yo prácticamente No la encontraba Ni un solo counter Y nadie la jugaba Porque Se les hace raro Y los proplayers No pueden Con los cambios Al terreno Lo dije Y Laui Se iba a ver Muy nerfeada Junto con Camille En top lane Que hacen Que la pasiva El tentáculo Ahora alcanza más Tiene más alcance A poderte pegar Por tanto Si Laui Solamente quiere jugar En la parte de arriba De top lane Porque es donde están Los muros Lo puede hacer Ahora si bien Incluso si quiere Bajar un poquito Hay una probabilidad De que incluso Ahí abajito Y si te pega La E Los tentáculos De su pasiva Te peguen Porque tiene un rango Muy alto El punto es que Este buff También puede ayudar A Laui Midlane No creo que sea Tan abusiva Como era antes Pero Puede llegar A pasar Y le reducen Un poquito Al daño El tentáculo Porque Tiene más rango Te voy a quitar Un poquito De daño En compensación Pero Laui Es muy buena Es muy muy buena El problema De top lane De top lane Va a ser Ya era decente En top lane Hoy en día Es mejor Como mid laner Creo que era Inexistente Ahora existe Y es Decente Bueno lo mismo Los buffs A karma Eran una locura En la anterior Parche no dije Nada de karma Midlane Porque yo odio El meta De karma Midlane Porque si yo Promuevo El meta De karma Midlane Va a llegar La gente Que no sabe Jugar línea Que no sabe Guardear Que solo sabe Pushear Y se va a morir Y aunque karma Es un campeón Muy opresivo No la quiero De mid laner Esto es un nerf A midlane Ok Aún así No le nerfeas Es más Ni siquiera Tienes que tocar Tanto el cooldown A la R Al mantra Ni siquiera Tienes que nerfearle Tanto los cooldowns A la Q A la E O el daño A la Q Si le quitas Un poquito Attack speed A karma La balanceas Automáticamente Como mago Automáticamente Porque karma Tiene que autoatacar En las peleas Para reducir El cooldown Del mantra Si le reduces El attack speed La fuerzas A llevar attack speed En runas Y eso La hace balanceable Porque le permite Tiene que elegir O un poquito Más de daño O un poquito De mana O attack speed Así ya Solo con eso Lo balanceas Esto Es un nerf A la karma Midlane Karma mago Pero tampoco es Gran cosa Lo mismo con Lilia Esto de aquí No se va a notar tanto La pasiva Escalaba con el 1.5 Ahora con 1.25 Sigue siendo Un gran escalado Muy muy bueno El punto es la Q Del 90% La escala con el 70% De tu AP Si tomas en cuenta Que Lilia No compra No se compra un rabadón ¿Sabes? O sea No compra tanto AP Compra DPS El Leandris El Malignance El Malignance ¿Dije? Si Malignance No se Compra DPS No compra Burst No quiere rabadón Esto si se va a notar Esto es un nerf Muy 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 grande Lilia Aún así Yo creo que De un tier S En la jungla Obviamente Yo creo que La pondría en un tier A Tirándole a B Probablemente un tier B Esto si se va a notar Mucho Especialmente si eres De estas Lilias Que tienen algo mal acá Que se hacen Tanques Se ponen 2-3 Arians de tanques Pésima idea O sea Lilia no va a existir No va a existir Para nada Igual Es jugable todavía Pero depende mucho de ti Como te sepas Que te sepas buildear Necesitaba agüita Lo siento Toma la agüita Maokai Yo quiero que A Maokai Ya lo desaparezcan Estoy cansado De ver Proplay Y que Maokai Este todo el tiempo Todo el tiempo Es Maokai Sejuani Real Maokai Sejuani Real Maokai Shinsao Maokai Sejuani Real Nocturne Y piquean Nocturne Y le pone Hexplay De primer item Estoy muy cansado De Maokai Real Sejuani Le quita Generación de maná Eso no importa La jungla La pasiva Ahora se cura Un poquitito más Pero eso se va a notar Si no están mal Mis cálculos A partir de 3500 de vida O 4000 de vida Se va a notar el buff La Q Tiene menos cooldown A nivel 1 Eso quiere decir Que puede junglear Un poquito mejor Coste de maná Es menor No importa Esto es un buff Para Maokai Toplane O Maokai Support La E Ahora tiene Si te pones puntos En la E El cooldown Se reduce Antes era 14 planos Ahora se reduce Eso es un buff A Maokai Como mago Con liandris Con rabadons Con DPS Igual no importa Le aumentas El coste de maná En la Q No importa Como support O como top laner Si importa Pero Maokai Toplane No existe Y como support No es malo Pero Y el cooldown Del ulti Le aumentas Un poquito El cooldown Del ulti 10 segundos Y aún así Maokai juega Con ultimate hunter Ya quítenme Maokai De encima Por favor Ya no quiero ver Más Maokai En competitivo Nidalee Nidalee Los que me dicen A Nidalee Me pudieron Me pudieron Haber emocionado Estos buffs Son más Para una Nidalee Support Pero especialmente Para una Nidalee Toplane Para la gente Que sea medio Nueva en el juego Que no tenga Tanto tiempo Como yo Antes Hace muchos Años Nidalee Era muy Se jugaba Mucho Y era muy Buena como Toplaner Especialmente Porque cuando Se convertían En tigrecito En pantera No sé Cómo decirle Solo por Convertirse Automáticamente Ganaba resistencias Elis también Pasaba con lo mismo Y Nidalee Era muy Buena como Toplaner Y era muy Abusiva Curación Mínima 35-95 Ahora es 50-150 Y del 27.5 Ahora escala Con el 35 De tu AP Aparte Velocidad Ataca Adicional 20-60% Ahora es 30-70% Esto es Un gran Buff Para Nidalee Support Y un Muy Muy Buen Buff Para Nidalee Toplane Especialmente Porque Nidalee Toplane Se maxia la E Pero No veo Qué Pase Mira Si Si A Nidalee Le aumentan Un poquito El Attack Speed Un poquito De armadura No sé 5 puntos De armadura Y le dan 3 más De AD Nidalee Toplane Regresa Con eso Ya no Hablemos De reducir Un poquito El cooldown De la E O Darle 50 más De rango Sabes Eso ya es Una locura Con lo poquito Que dije Un poquito Más De attack Speed Un poquito Más De armadura Y qué más Y lo otro Que dije Que ya se me olvidó Con eso Y el Toplane Regresa Ah 3 más De AD Con eso Regresa Pero No Pike Pike es de los mejores Supports Que hay en todo Juego ¿Por qué Buffar a Pike? ¿Por qué? Dos más De armadura Nice Digo Ya tiene un huevo De armadura ¿Por qué? Este es mi punto Eso de aquí De la W Da igual ¿Ok? O sea Escala un poquito Más de la velocidad De movimiento Con la letalidad Y le dan un poquito Pero No importa El punto está aquí Ahora escala Con el 70 75% De tu AD La Q Cuando antes Era el 60 Y la E Le dan un huevo De daño extra Base O sea No se va a notar En Erling No tanto Pero en mid Late game Si Pike Te mete un hook O sea El hook Buffado La E Buffada Y luego Los autoataques Del Halo Blades Te va a Burstear Te va a Burstear O sea Pike se puede Convertir Como un tipo Rengar Donde él Antes de una pelea Él siquiera Quiere flanquear Quiere meterse Por atrás Y buscar a alguien Antes de que Empiece la pelea Tengo que buscar Alguien solo Encuentro a alguien Solo Está muerto O sea Pike tiene potencial A matar a un campeón Antes de una pelea ¿Eh? ¿Eh? O sea Es que es el mejor Uno de los mejores supports Del juego No es el mejor Dale Pero Esto es Esto es más Un nerf Para Rengar Top lane ¿Ok? El de la culo Puede entender Rengar No es un mal jungler Es un muy buen jungler Hoy en día De eso Nerfearlo así No sé Más adelante Voy a hablar un poquito Más de Rengar Aparte por un item Más adelante No voy a tocar Mucho ahorita Pero Me molesta un poquito Que quiera sacar A Rengar De la top lane Quitándole Vida Eso es un muy mal nerf Porque afecta a Rengar En todas Sus versiones En cambio Si le quitas Daño a la Q Y a la W Hacia los minions Rengar se deja De jugar en top Pero Y también dije De Rengar En mi video de top lane Para 2024 Rengar era un gran top laner Pero Pausa rápida Pausa rápida Estoy grabando esto Muy tarde Ya es Ya es miércoles Básicamente Y esta parte De aquí He visto Algunos videos Normalmente Yo no veo Contenido De otras personas Respecto a Casi nada De League of Legends Pero especialmente En parches Intento no hacerlo Porque No me gusta Que sus opiniones Puedan influenciar A las mías Yo me quedo Con mi cabeza En mi conocimiento Es muy raro Es muy raro Que yo vea El de alguien más Especialmente Previo a grabar Pero si He visto Muchos tweets Y algunos Videillos Por ahí Por Twitter Especialmente De gente Sobre reaccionando Esto Ok Shaco no se va a volver El mejor jungler Del juego No va a pasar Mucha gente No Regeneración de mana Da igual Esto sería un nerf Para Shaco top O Shaco support Da igual Coste de mana En todos los rangos Ahora es menor Dependiendo Cuántos puntos Le pongas Esto es un boost Para Shaco top Y Shaco support Daño adicional A monstruos Esto es muy bueno Para Shaco AD Y aún mejor Para Shaco AP Porque Shaco AP Con una sola cajita Ahora si va a empezar A one shoter campamentos Porque nos ponemos Todos los puntos A la W con Shaco AP Ahora Shaco AD La mejor versión Es ponerte Tres puntos Primero en la W Luego toda la E Y luego toda la Q Si se dan cuenta Tres puntos Antes en la W Teníamos 30 De daño a los monstruos Ahora a nivel 2 Tenemos 35 Y si nos ponemos Tres puntos El daño que teníamos Antes a nivel 5 Ahora lo tenemos A nivel 3 Creo que con Dos puntos Ahora en la W Como Shaco AD Dos puntos en la W Y de ahí Toda la E Y toda la Q Con eso tenemos Para que Shaco Funcione mejor Los gusanos Ahora ya no Wanchoten mis cajas Gracias Y lo dije Lo vi desde el PVE Lo vi en el PVE Lo dije en mi video Ya pasaron Tres parches Y hasta Apenas lo están arreglando Dos meses y medio después Lo de la E da igual Y esto de aquí No quiero ahondar mucho Pero esto que ahora El enemigo sepa Cual es mi clon Y cual no No me gusta Y esto de aquí Es un hot fix A un error Que hicieron en el anterior parche En el anterior parche Se acuerdan que había dicho Que ahora Tu Tu clon Hacía la mímica correcta De tus habilidades Y cuando hicieron eso Ahora el clon Hacía la mímica Pero cuando hacía la mímica De una habilidad Te dejaba de atacar Como que se lo olvidaba Tú tienes que volver A reorientar al clon Para que fuera A atacar a ese campeón Otra vez Y el enemigo ya sabía Cual era el clon Y cual eras tú Ya no pasa eso Ya no pasa eso Esto de aquí Es un buen buff Esto es un buen buff Esto de aquí también Pero esto no hace Que Shaco Sea el mejor Top Blender del juego No El mejor jungla del juego El mejor asesino del juego Ahí está Kha'Zix Y ahí está Rengar No es el mejor No va a pasar Yo creo que lo tengo En mis tier lists Del 14.2 Como un tier B O tier C Creo que es un tier C Va a pasar un tier A Un sólido tier A Tirando la tier B Pero no es Ni cerca El mejor Shaco Que yo haya visto En mi video Lo dice alguien Que lleva muchos años Junglando Y un Shaco One Trick Pony Antes Hace mucho tiempo Un Shaco One Trick Pony No va a pasar Shibana No se build en Appen Shibana Ok No es mala idea Pero hoy en día Existe La Hidra Titánica La Hidra Titánica Le da mucha vida A Shibana Le da supervivencia Le da Daño en área Y mucho AD ¿Por qué querríamos AP cuando tenemos Una Titánica Que nos da mucha sinergia Con todo nuestro equipo? Si quieren jugar Shibana Háganse una Titánica Y de ahí Full Tank Titánica Con una Randuinz Con una Capa de Fuego Con un Kaenik Con una Force of Nature Es Full Tank Es más Hasta un Headsteel Le puede ayudar A Shibana Háganse Full Tank Después de una Titánica No se hagan AP El problema Es que le dan un buff Al escalado de AP En la Q Y un buff A la velocidad de movimiento De acuerdo a nuestro AP De la W Esto de Attack Speed Es muy bueno Para una Shibana Bruiser Con Titánica Precisamente por esto Por la Q Por esto que a mí Que le hicieron a Shibana Hace tiempo Shibana funciona mejor Con AD Con una Hoja del Rey O con una Titánica Hoy en día No va a pasar nada Con Shibana Talía Lo que hablé Un poquito con Brandt Brandt Se sube un poquito Su cooldown A su cooldown Su tiempo De limpieza en la jungla Con Talía Pasa exactamente lo mismo Baja Su limpieza de jungla Por estos buffs El de la Q No es tan grande El punto es este Ahora que la E Dure 14 segundos En todos los rangos Es muy bueno Porque ahora No sé si se acuerdan Pero la W Tiene más o menos Ese cooldown Lo voy a poner aquí En la pantalla No me acuerdo Pero Si no estoy mal Era 14 o 15 segundos Eso quiere decir Que vamos a tirar El combo De la W W Para atrás Para adelante Dos Qs Y en el transcurso De la tercer Q Ya tenemos otra vez El combo entero Para atrás O para adelante Con el tapetito De piedras Eso es muy Muy importante Muy 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 importante No entendí esto No lo entendí No sé Trondol Le pasa lo mismo Que con Udyr Toplane En competitivo Y Rengar A Rengar Bajan el daño De la R De la Q Y la W A los minions A Udyr El daño De la R Y el R más R A los minions El daño Trondol El punto de Udyr Y Trondol En Toplane Es por ¿Cómo se llama Esta runa Que te da maná? Va a estar aquí En pantalla No me acuerdo El nombre Está en la rama De precisión Esa runa Hace que Trondol Y Udyr Puedan pelear Constantemente En early Mid y late game Sin necesidad De un solo item De maná Sin ni uno solo Le quitas vida A Trondol Eso es bueno Para un buen nerf Para Trondol Toplane Y le quitas Un poquitito De daño A la Q Mi punto Digo igual Trondol te roba A D con la Q Pero mi punto No es ese Mi punto es Trondol Es un campeón Que está hecho Para ser counter Él tiene que ser Un counter Hay Trondol Hay un Ahí se Juan Y Trondol Está ahí Hay un Orn Trondol Está ahí No es un campeón Que puedes elegir Siempre A ciegas No debe ser así Esto es un nerf Para eso Pero el punto es Si nerfeas Esta runa La que estoy diciendo De maná Que no me acuerdo Como se llama Trondol Y Udyr Dejan de jugarse En Toplane Y ya Tampoco lo entendí O sea Es que esto Lo pudieron haber puesto Como hotfix Hasta abajo Como un Como arreglar Jugar bugs Y hubiera sido Mucho más fácil Jugar Wukong Hoy en día Es trolear Se supone Que estos Buffs Eran para un Wukong Toplane Esto del alcance Adicional Es bueno Para Wukong Top Pero es mejor Para Wukong Jungla Aparte Ni siquiera Se aumentan Nivel 5 O sea Solamente Inicios Otro punto A mi parecer Wukong Jungla Funciona mejor Con la Emaxeada O al menos Así se percibe Históricamente El Wukong Con la Q Maxeada No me desagrada Pelea mejor Gankea un poquito Mejor El problema Es que Limpia Es horrible Entonces Quizás Regresar Quizás Regresar A la Emaxeada Pero Mira Más fácil No jueguen Wukong No lo jueguen Wukong Toplane No jueguen Wukong Jungla Es un campeón Terrible Es muy malo No limpia No mete Presión Gankea Terrible No lo haga En cambio Campeones Que si deben Estar jugando Les voy a dar Una idea Soltar la idea No creo que Nunca la llegue A utilizar Así que La puedo Soltar Tranquilamente Pasiva Alcance Deciencia De invocaciones 2000 1600 Se siente Pero No es gran cosa Las invocaciones De Yorick Ahora obtienen Velocidad De movimiento Adicional Cuando regresan Aseo Yorick Eso quiere decir Que es más difícil Quitarte los monstruitos Esos que genera Yorick Muy buen Buff Eh Nivel de lamento Tiempo de lanzamiento Es menor Antes Yorick Tenía que agarrar Y aventarte algo Ahora Literalmente Se lo saca de la bolsa Inmediatamente Lo avienta Eso hace que sea Más difícil De esquivarlo Muy buen Buff Ok Paso la Q otra vez Me la salte a propósito Curación 1068 Sigue siendo igual Solo que ahora Escala Con nuestra vida Faltante O sea Para empezar Por favor Y yo sé Yo sé Que van a llegar Los OTP Yoricks De Si bro Pero Yo llevo jugando Yorick Desde hace 5 años Y tengo Un millón de maestrías Y yo sé Perfectamente Lo No Hay que diferenciar Entre Ser One Trick Pony De un campeón Y jugar mucho Un campeón Ser One Trick Pony De un campeón Significa que Conoces al campeón Sus builds Sus runas Todas las variaciones Que tiene Que puedes jugarlo En más de uno O dos roles Y entiendes Todos sus matchups Que juegues Mucho un campeón Significa eso Que lo juegas mucho No que lo conozcas Lo juegas mucho Pero no lo conoces No conoces el juego No sabes sus diferentes builds No sabes sus matchups Solo lo juegas mucho Y ya Dejen de jugar Yorick Con letalidad Yorick letalidad Es terrible Si quieren ser útiles Jueguen Yorick Con Estilo desgarrado Con Titanica Con el Hullbreaker Y de ahí Háganse tanques Un black cleaver Esterax También pueden servir Dejen de hacerse Letalidad Si se hacen esta build Que les estoy diciendo Este buff Este cambio de la Q Que gran Cambio Voy a dar dos ideas Ahora Esto es el punto importante Daño adicional Al atacar El objetivo de la dama 3,6,9% De la vida máxima Ahora es 2,2,5,3% Lo bajan mucho Pero Aquí está Limitado a 100,200,300 Contra monstruos Limitado a 100 Contra monstruos Sin enfriamiento Antes tenía 2 segundos Sin enfriamiento Ahora es sin enfriamiento O sea Cada que le pegue La dama El ulti Va a hacer más daño Siempre Yorick Kung La existe Yorick Kung La existe Y ya no vemos Yorick Kung Lo llevo probando Hace mucho tiempo Y llevo mucho tiempo Intentándolo forzar En algún juego Competitivo Y nunca pude Literalmente Nunca pude Yorick con estos cambios Se vuelve competitivo Se vuelve muy competitivo Si quieren ver A Yorick O Aurelion Jugarse en competitivo Vayan a la NLCS Ahí están jugando Todos los días Con los parches Que hay hoy en día O sea Siempre el competitivo Va a un parche atrasado Antes eran 2 Otra va con un parche atrasado La NLCS Va en el parche en vivo Yorick es un campeón competitivo Quieren que sea más competitivo aún Y que Yorick Kung La funcione Aumenten el rango A la W Esa es la única forma Que tiene para gankear Y la E Si le aumentan el daño A la W Yorick se vuelve competitivo Ahora en la jungla Tu R Nunca se va a morir Y tu ulti No solo nunca se va a morir Te va a ayudar a limpiar Los campamentos A limpiar Los gusanos A limpiar Un heraldo A limpiar Un dragón Y si alguien te intenta pelear Tienes un montón De los monstruitos Estos que tienes Tienes un montón A tu lado siempre Es muy parecido a Zaira O sea No lo hagan Ok Yo lo hago porque Soy coach Entiendo el juego Lo practico mucho Mucho Entiendo el juego No lo hagan por favor Ok Pero puede pasar Seri Con Seri Hice una Infografía Creo que no la he posteado Si ya la posteé La van a La voy a poner aquí Si no la he posteado La voy a postear En los siguientes días Seri No se puede hacer Hexplate De primer item Nunca Es pésimo Si Vamos a ponernos Seri es un pésimo campeón Es de los peores Adikardis que hay en el juego Junto con Samira Pero esta aún Tiene muy buen win rate Samira es un pésimo Adikard Seri con Hexplate Es aún peor Este buff Al AR Lo que me da miedo Es que se pueda convertir Como en un asesino Donde Seri Cada que tenga ulti Te va a hacer un all-in Y te va a reventar Porque tiene mucho daño En AR Más el Hexplate O sea Te va a hacer all-ins Constantes Seri va a pasar De ser un campeón Hyper carry A ser un campeón Que te quiere Estar constantemente Hostigando Cada que tenga ulti Y eso está mal El punto aquí es esto 3 más de AD Creo que es un gran buff Es un gran gran buff Eso no hace Que Seri Siga siendo mala Sus items Están muy nerfeados El hecho de que le quitaran La interacción con el Shin Le hace que eso Hace toda peor Sus mejores supports Lulu por ejemplo Están muy nerfeados Son muy malos Y algo más Hay algo que se me olvida Pero no me acuerdo Pero Las cosas Los matchups Los matchups Con Seri Son terribles No los puede ganar Prácticamente ni uno No Juegan Seri Dejan de jugar Seri Deberíamos estar En un meta Muy bueno Para Six en Botlane Y no está pasando No No tenemos un buen meta Para Six en Botlane Esto es un buff Para Six en Bot Pero Va a aumentar un poquito Su winrate Eso sí Un poquito Pero Tampoco va a ser gran cosa Ok La otra parte es importante Porque me la acaban de Literalmente me la preguntaron En Twitter Poquitito antes De que empezara a grabar esto Zaira A Zaira la están intentando Forzar en la jungla De la misma forma En la que forzaron a Brand Y que ya que Ya que se está jugando Ahora lo empiezan a nerfear Porque ya que se empezó A jugar Brand en la jungla Lo empezaron a jugar En solo queue Y hasta apenas Empezaron a entender Cómo funcionaba Brand jungla Hasta apenas Cuando llevo años Usándolo Y llevo años Promoviendolo Pero bueno Zaira pasa lo mismo Llevo mucho tiempo Promoviendola A Zaira Tanto Que en la precisión De 2022 Para 2023 La probé Con las mascotitas La probé a Zaira A jungla Zaira llevo mucho tiempo Promoviendola Es muy buen jungler Esto es Esto de aquí Da igual Ok Costo de mana De la Q Esto es más Un buff Para Zaira Soporto Zaira midlane El punto es este Progreso de carga De semillas Al arrabar Súbditos o monstruos 20% Ahora es 35% Básicamente Cada que tienes Cada que vayas A limpiar un campamento Vas a gastar Tus dos cargas Más una carga Que te salga Con tu pasiva Matas A ese monstruo Y cuando te muevas Al siguiente Tienes otra vez Tus dos cargas Matas ese campamento Y tienes otra vez Tus dos cargas Y todo el tiempo Vas en la jungla Con dos cargas Me preguntaban En Twitter Este es el buff Que necesitaba Zaira Para que fuera Competitivamente viable No No creo Zaira ya es Competitivamente viable Este es el buff Este es el buff Que Zaira necesitaba Para ser abusiva En un competitivo Esto es lo que va a hacer Que Zaira Sea mucho más fácil De entender Mucho más fácil De jugar Más sencilla De junglar con ella Porque era un poquito Difícil entender El tiempo El tempo de W Para limpiar campamento Era un poquitito Difícil Tampoco era Algo muy complicado Pero Si Esto si hace Que sea competitivamente Abusiva Vean la NLCS Y ahí van a ver Campeones nuevos Vámonos rápido Porque ya el video Está muy largo En un parche Que no importa No importa tanto Es en River De exactamente igual Son cinco más de AD Lo hace un poquito mejor Creo que con estos Cinco más de AD Ya le puede competir Un poco A la Triforce Aún así Creo que a Triforce Es un poquito mejor Pero ya le puede competir Un poquito más Eh ¿A qué me refiero con esto? Es Real Blue Build Eh Ginso No se alarmen No se alarmen Es de los peores Items que hay en el juego Hoy en día De los peorcitos Eh No se alarmen Coolbreaker Es un pequeño Hotfix Eh Eso va a ser Y de hecho Yo lo vi muchas veces Hola Sion Players Los odio Eh Yo lo vi muchas veces Especialmente con Sion Eh Si se notaba mucho O sea Cuando yo iba a Gankear un Sion Que estaba haciendo Split Push Yo ignoraba Sion Yo me enfocaba en los Minions Yo llego Mato a los Minions Y ya que me até a los Minions Ahora si voy por ti Si se notaba Es un buen Hotfix Eh Kainik Rooker Sigue siendo No sigue siendo Es el mejor Eh Es el mejor Item Antimagos del juego Fácil Con mucha diferencia Mucha Incluso con esto Sigue siendo El mejor Item Antimagos del juego Después Probablemente El Force of Nature Probablemente Y de ahí es difícil O sea Está la capa de fuego De AP Es buena Pero es circunstancial Y Lavizel Mask Pero Este es el mejor Item Después de esto Sigue siendo el mejor Item Antimagos del juego Un gran buff Para Rise Cassadin Para Silas Para Aurelion Para Nibia Ya Lilia Ya es un Es un mal item Ok Y lo dije Aquí está la prueba Aquí está la prueba Es un mal item Es un mal item Lo tuvieron que buffar Y el buff No es malo Ok Twisted Fate Twisted Fate Voy a sacar mis infografías Para que empiecen a jugar Twisted Fate Midlane O AD Carry Y lo puedan jugar En una versión AP En una versión AD O una versión híbrida Twisted Fate Es el campeón más roto Que hay hoy en día en el juego Ok Váyanme a mis tierras A mis A mis redes sociales Se iban a tener Si no es mañana Dentro de dos días Las infografías Me costó mucho tiempo Y trabajo sacarlas bien Pero van a estar ahí De hecho Voy a adelantar un poquito Voy a tener que cambiarlas Porque este buff Que le hicieron al static Me hace pensar Que quizás el static Ahora sí Porque estaba pensando El static es de los peores Era de los peores Irems que hay en el juego Después de esto No está tan mal No está tan mal Y creo que debo de meterlo En la parte En la build De Twisted Fate Híbrido Y en la parte De Twisted Fate AD Perdón Regresemos De los peores items del juego Es de los peores Irems del juego Armarte collector Solo significa Que no sabes Nada del juego No lo entiendes Que juegas por jugar No sabes Cómo funciona este juego Y encima lo nerfean Jomus No importa Este nerf Es especialmente Para Varus Letalidad Y Senna Graves No importa No importa Sigue siendo Creo que es el mejor Item de letalidad De todo el juego Un poquito atrás De la opportunity El problema Es que la opportunity Es un era Muy circunstancial En Varus Letalidad O en Jace Funciona bien Cuando vas a pokear Porque ese poke Que vas a lanzar Va cargado Con una cantidad De letalidad Muy fuerte Pero es circunstancial Pero es circunstancial El Jomus Funciona siempre 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 Para todo Ok Arcángel Otro buff Para Rise Anivia Lilia Kasadin Twisted Fate No Pero es otro buff Para esos campeones Muy probablemente Kasadin se vuelva No creo que top tier Porque Kasadin Es un campeón En respuesta Pero un tier Así va a estar Echoes de Elia Lo dije Es la de los peores Arems del juego Como para support Creo que con esto Se vuelve un área Muy muy decente El problema es que Que quitas O sea Quitas El Imperial Mandate Quitas el Redemption O sea Pero Echoes de Elia En zona Por ejemplo Es muy muy bueno Echoes de Elia Más No sé Redemption Si quieren O el otro Arden Sensor Y de terceras Bueno El arma de support Obviamente Y después El Downcore Gran build Gran gran build Esto no lo dije En mis videos De Midlane Específicamente Pero Este arma Era muy fuerte Era mucho daño Que te daba Mucha burst Básicamente Bien Bien Buen nerf Hextech Es un arma Muy circunstancial No entiendo Por qué Lo nerfean Sinceramente Siendo un arm Circunstancial Que casi No se arman Todos Y que muchas Personas optan Por el Storm Surge O por Lich Bane Nerfear El Hextech No lo entiendo Kraken Estaba haciendo Un poquito De matemáticas No tan buenas Porque Si hago las matemáticas Enteras Me va a tardar Mucho tiempo Y creo que Kraken Slayer Esto es un buff Creo Creo Ok Si te haces Kraken Slayer Infinity Edge Lord Dominix No se siente tanto Pero si te haces Kraken Slayer Infinity Edge Phantom Dancer O Rapid Fire Cannon O Huracán Dependiendo De lo que nos haga falta Ahí es donde se empieza A notar un buff Bastante grandecito Si no estoy mal Lich Bane Tampoco entiendo Si eres Evelyn No te hagas Lich Bane Dependiendo Por favor No lo hagas Lo vi muchas veces En esta semana No lo hagas Lich Bane Evelyn prácticamente Nunca va a llevar Lich Bane Nunca Quiere Storm Surge Quiere Rabadons Quiere Void Staff Quiere Daño Puro No un Lich Bane Ludens Es difícil El Ludens Porque Aunque siento que No es mal item Hay algo que No me termina De cuadrar No me termina De cuadrar Quizás con esto No era un mal item Insisto Pero hay algo Que no me cuadra Este buff Me hace mucho más sentido Que ahora va a funcionar Un poquito mejor Y ya lo van a empezar A armar más Especialmente Si eres medio Campeón de Burst Leblanc Syndra Orianna En algunas ocasiones Muy buen item Malignance Ligeramente peor Ligeramente peor Item Pero creo que De todos los items Novos de Mago El Malignance Es muy bueno El problema es que Es situacional Y no todos los magos Lo pueden usar Huey Para mi Huey El mejor item Huey Este dije que era La Hydra Lo que dije de Rengar Creo que La Hydra Es de los peores Irems que hay en el juego Y después de esto De este buff Empieza a llamar un poquito La atención Con asesinos Que quieran autoatacar Por favor Rengar Leasing No quiere la Hydra Esta cosa No la quiere Rek'Sai Si la quiere Shaco Más o menos Si eres un Leasing No No quieres esta Hydra Static Ya lo dije De los peores Irems que hay en el juego Tan de los peores Que lo están buffando Ahora ya es más decente Pero creo que Prefiero más crack En Slayer Que esta cosa de aquí Sobre todo porque Esta cosa es un Irem Como de supervivencia Pero incluso Con este Irem Por el Movespeed Que me da Velocidad de movimiento Que me da Pero incluso Con esa velocidad de movimiento Creo que el Irem Es bastante mal Un poquito más De palestown Surge No se recuperó Le fue muy mal Después del nerf Que le hicieron Otro parche Es un ligero buff Sigue siendo malito Ouch ¿Por qué cargan Tan malos iconos En Ok Thunder Sky 10 menos de AD Por 150 más de vida O sea El nerf está duro Pero creo que lo pago Mi problema no es este Creo que Hacer esto Y a la vez Nerfear la letalidad Hubiera sido La mejor idea Pero Ok Titánica Más vida Cambia un poquito El daño No importa Sigue siendo un gran Irem Bryar Por favor Eh Pasa el tiempo Y la gente sigue Sin saber Cómo manejar El heraldo Aram Exactamente igual Ya acabé Verdad No se supone Es un parche Muy Muy inútil Pero no tiene tantos cambios Mucho cambio de campeón Ese fue el que más me tardé Pero Ok Resumen ¿Cuánto llevo? Ok Resumen Lo más Que pueda Nerves Creo que ninguno Se va a notar El de Errol un poco Pero sigue siendo Buen campeón Ninguno Se va a notar Realmente Los buffs Ahí sí se va a notar Aurelion Top tier De todo el juego Top tier Shyvana Si se van a armar A D con titánica Está bien Si le meten a P Están trolleando Y están Convirtiendo un campeón Decente En un campeón Muy malo Shaco Muy buen buff Taliyah Muy buen buff Yorick Muy Muy buen buff Todos los Yorick mains Están sonriendo Si se buildean Bien Eh Y Sig se va a notar Un poco De ahí los ajustes Ajustados Ajustes Eh Zaire es un gran Gran buff Pero creo que Es más para competitivo No creo que Esto vaya a afectar El juego En solo Q De Zaira No creo Eh Y Lawy También se va a notar Mucho Dying items Creo que Prácticamente Ninguno Se va a notar O sea Rodfish es bueno El lesson river Es bueno No se llama En collector Por favor Pero Creo que sí No hay más Eh Sí Sería de todo Eh Mis tier lists Tier lists van a estar Eh Viernes Más tarde al sábado Para no haber clash Este parche Pero para su solo queue Si todavía no salen Mis tier lists Eh Van a empezar a pasar Aquí las tier lists Del 14.2 Que nunca publiqué Eh Pueden utilizar esas Ok Porque el juego No se va a mover Tanto Sí se va a mover Pero no mucho Como sea Van a estar ahí De las tier lists Para que las puedan ir a ver Las puedan guardar Y las puedan utilizar O las puedan compartir Con su dúo O con su equipo De clash O lo que sea Eh Ah Algo que se me olvidaba Eh Chequen el audio El audio Si suena bien Si le pongo más alto El volumen Más bajo el volumen Ustedes me dirán Eh Y ya Espero que Les haya gustado El micrófono nuevo Y me van a ver Ahora en stream Y demás Con el micrófono nuevo Aunque me voy a enojar Porque tapa mucho Mi visibilidad Pero Eh Tienen que Hacer un upgrade Sí o sí Eh Ya Yo fui Tamp Sonó con 8 ahorita Y Eh Pronto voy a sacar una Encuesta Aquí en YouTube Preguntarles dos cosas Pero estén atentos ahí Es muy importante Que me respondan Porque es para un video Un video De muy alto nivel Muy alto nivel Para 2 AD carries Ok 2 AD carries Eh Quiero que me digan ustedes Cuál va a ser Pero van a ser videos De muy alto nivel Bye bye Chau Chau Chau